Estamos por hablar de lo que acaba de ocurrir en el estadio Alberto Gallardo de la ciudad de Lima allá en Perú Empate 1-1 entre Universidad Católica y el Sporting Cristal En un partido parejo desde la estadística, parejo desde el juego Y creo yo que Católica tuvo la oportunidad de haber podido irse con algo más Si se jugaba a su técnico, se la jugaba con los cambios Porque creo yo que en el cambio de Melano se equivoca rotundamente el chico Valenzuela Después debió haber metido en el segundo tiempo a Bonanotti y a Valencia Cuando el elenco peruano se refugiaba Se refugiaba, creo yo que en el primer tiempo mal partido de Saavedra Creo yo que tenía que tener el mediocampo afilado en algún momento Universidad Católica Y no fue así Vamos a las estadísticas que nos dejó el partido Unas estadísticas parejas en todo ámbito 52% de posición de balón para la Católica O sea, 48% para la Católica 52% para el Sporting Cristal 12 tiros totales para el Cristal 14% para la Católica 1 a puerta para cada equipo 7 disparos afuera para el Cristal 6% para la Católica Ocasiones claras de gol 1 para cada lado Pases totales 478 para el local para el Sporting Cristal 452 pases totales para la Católica En precisión de pases estuvieron iguales 81% para el Cristal 81% para la Universidad Católica Duelos ganados aquí es donde gana por 2 el elenco peruano 52 a 50 en las estadísticas del partido Y para mi gusto La Católica empieza a perder terreno en lo que es Libertadores Va a quedarse yo creo que en Sudamericana Porque esto no le sirve para nada a la Universidad Católica El chico Valenzuela debió haber apostado por un fútbol más ofensivo Para más hombres de ataque Porque el Cristal en el segundo tiempo se refugió Para mi gusto los mejores de Católica Sin lugar a dudas fueron Parot De gran segundo tiempo Y Fernando Sanpedri que guerreó todo Y que convirtió el empate a 1 Y en el elenco del Cristal Aparecieron algunas figuras como Madrid Como Calcaterra de grandísimo partido Y obviamente el autor del gol Peri Liza Pero un partido bastante parejo Un empate que no le sirve a ninguno de los dos equipos Porque con esto el grupo queda con Flamengo liderando con 10 unidades Talleres de Córdoba con 7 La Católica tiene 4 unidades Y el Sporting Cristal queda solo con una unidad La Católica tiene dos duelos apretadísimos Tanto con el Flamengo en Río de Janeiro Como con Talleres de Córdoba en Santiago cerrando el grupo Una Católica con un bajo primer tiempo Un Cristal que en el segundo tiempo quiso solamente jugar de contra Hubo por ahí un penal que discuten los peruanos En un rebote de Tomás hasta Buruaga Pero poquitas ocasiones de gol como lo dijimos en las estadísticas Para mi gusto ambos equipos bien en las bandas Bien en lo que es defender contra ataques Y no arriesgó el chico Valenzuela Y ese fue para mi gusto Puede ser un gran pecado no haber arriesgado Porque el Cristal se vino atrás Se vino atrás en el segundo tiempo Y Católica el técnico debió haber arriesgado un poco más Me gustó el Simbi Cueva en el segundo tiempo Tratando de asociarse con Orellana En un momento Orellana tuvo dos intervenciones Demostrando el gran nivel que presenta en esta Católica Pero nada más de eso Un empate que no le sirve a ninguno de los dos equipos Y Universidad Católica nuevamente podría quedar fuera De una segunda fase de octavos de final De Copa Libertadores de América Hoy flojo para mi Valenzuela En los cambios El cambio de Melano No me gustó para nada Ignacio Saavedra en el segundo tiempo Se soltó un poco más Pero en el primer tiempo No fue un gran partido De la Universidad Católica Hoy cuando debió asegurar Pero no pudo En Lima 1-1 Repartieron puntos El Sporting Cristal El local Y la Universidad Católica Que queda complicada en el grupo Lo reiteramos Flamengo llega a 10 unidades Talleres de Córdoba 7 El elenco de Católica 4 Y solamente uno El elenco peruano Nos vemos en un próximo análisis Suscríbanse al canal amigos Copa Libertadores de América ¡Gracias!